Guitana Guitana Te veía como una E, sin malicia, sin récordes Te veía como una E, y nosotros llenos de amores Cruzábamos por los mares Con mi madre que llamaba, y llevaba a todas partes Con mi madre que llamaba, con una mazuri grande Así tan asoñaba Así ya a ti te veía, y así ya a ti te adoraba Así ya a ti te adoraba Así ya a ti te veía, y así ya a ti te adoraba Así ya a ti te quería, y así el cariño te daba Te veía tan bonita, te veía tan graciosa Te veía tan bonita, como un arco, como un rosa Como la flor de una ermita Se cayeron mil laureles, al despertar de mis sueños Se cayeron mil laureles, y me ha demostrado el tiempo de tus filoquereres Con el tiempo todo se borra, con el tiempo todo se sabe Con el tiempo todo se sabe, con el tiempo todo se borra Con el tiempo todo se sabe, aunque el tiempo esté de sombra Y al relucir todo sale Ahora yo me doy cuenta, de lo poco que valía Y ahora yo me doy cuenta, con lo que yo te quería Y no tuviste que me guiar La vida es como una barca, que el viento trae y la azota La vida es como una barca, aunque va segura y boga El mar la vio la baña Ya me olvidé de tus ojos, de tu risa y de tu boca De tu risa y de tu boca Ya me olvidé de tus ojos, de tu risa y de tu boca Mis heridas son de pocos, que se pierden por la roca Yo vi por esos caminos, con el dolor y la pena Yo vi por esos caminos, sin tener nadie a mi vela Por culpita verde teno La vida nos da alegría Pero también nos da pena La vida nos da alegría Hay que sufrir la condena Que no tenga concedida La vida nos da alegría La vida nos da alegría Ya me olvidé de tus ojos, de tu risa y de tu boca Gracias por ver el video